¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Amigos periodistas, estoy dispuesta a contestar cada una de las preguntas de todos ustedes. La estrategia del gobierno ha sido borrarnos de la carrera antes de emitir un juicio sobre la ley Susana. En esto sí, fallaron el Poder Judicial, no hay Tribunal Constitucional, el Congreso, el Poder Legislativo, vale decir, han emitido un juicio que va en contra de la razón, actuando bajo consignas. Con esto queda demostrado que la corrupción y el abuso del poder están dominando.